Hola amores, en el vídeo de hoy os traigo el especial 100.000 suscriptores Os pedí retos tanto por Twitter como por Instagram y en este vídeo los voy a hacer Muchísimas gracias a todos los que me enviasteis retos porque me enviasteis muchísimos, muchísimos, muchísimos Obviamente no he escogido todos, sino los que me han parecido más interesantes y así Mi hermano me va a estar diciendo los retos Hola chicos Así que vamos a empezar ya O sea vale, la barba va a estar un ratillo porque luego hay retos en los que me voy a tener que echar Muchísimas cosas por el pelo y por la cara y todo así que se me va a ir, pero bueno yo me la pongo El stream está un pelín seco, pero no pasa nada Hola Ay que guay, parece de verdad Eh no, lo gracioso va a ser para quitarme esto, pero bueno Parezco un tío Ya me he puesto la barba y como podréis ver parece de verdad, o sea bueno a ver, más o menos de lejos es una pasada Parezco un hombre, pero oye, tengo la cara un poco tirante así que, siguiente reto Sara barra baja 24 barra baja, te reta que te llenes la boca de marshmallows o nubes de chuches y digas la siguiente frase Pablito clavón clavito, que clavito clavó Pablito Un beso es de Irlanda Un beso, ay que guay que es Irlanda, un besazo Las nubes que yo tengo en my house son estas de aquí porque me las compré para hacer algún vídeo o algún postre o así Y son enormes, es mi frente entera esta nube, la parto por la mitad vale, es que si no no me entra Es que no me gusta ni nada Pablito Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito Hombre, pero dilo más rápido Pablito clavó un palito, que cosa de eso me puedo Me está agruiendo Pablito clavó un clavito, que clavito está el palito? Esta En serio Javier Flores Te reta junto a JaviMZ7 A hacer Una masilla de agua con cola Y pintarte la cara con la masa Ay por Dios No se si recogerme el pelo Para echarme esto Que no se cuanta agua Vale ya Así mismo No se si podreis ver Buah da muchisimo asco No Da mucho asco Mi ojo Mi ojo Que perfecta Bueno pues parece una mascarilla de barro Ya esta Capisima Que guapa No sabéis lo que pica esto Verena Julián Te reta a tirarte un tartazo de nota en la cara No mas cosas en la cara no Por favor Me lo va a tirar mi querido hermano Me lo va a echar con un papel Porque no he encontrado platos de plástico Y no me apetecía uno de cerámica de esos Porque si igual me rompe la cara Así que procede a echar la nata A ver a ver ya 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 Tiene que ser potente Mirar No 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 veo No veo no veo no veo Me hago yo Te parece un bizcocho en tu cara No me veo es que no puedo abrir los ojos Es que mi Julián Muy mal eh Muy mal No me gusta tu reto Barra baja Lufg Barra baja Te reta a decirle a todo lo que sientes Por tus suscriptores Con la boca llena de harina Que asco Me va a hacer una masa en la boca Por favor No en serio O sea igual se la cae y alguien se asusta O sea Tengo aquí el bote de harina Y la cuchara Y en serio es que esto me da mucho asco Porque Uff No puedo hacer esto No puedo Fernando No Uff Ala que exagerado No no puedo Es que yo mucho En serio no puedo más Agua Algo Fernando Dame mi agua Ay que agudio Este reto no lo he superado Pero es que no hay cosa que me dé más asco Que la harina cruda Es que Bueno sin cocinar Como queráis decirlo Me da igual Casi devuelvo Es que Me da mucho asco Sabe fatal Nat Barra baja Cg Te reta a que te enjabones el pelo en seco Voy a por el champú Y vengo Champú Cabeza Uff Ay pues no hace nada No hace espuma Oh que fea Que fea Que fea Que fea Que fea Parece una actriz de Tim Walz Que guay Es verdad Las Star Latter esas Yo es que sé Es verdad Si alguien me Tim Walz Parezco las chicas estas De la Star Latter No sé Algo así Adivina Ya está Ya me he lavado el pelo Siguiente Tony Blunt te dice Bueno es que este te ordena Porque lo has escrito en mayúsculas Comete una oreo rellena de pasta de dientes Vale vale Tony vale Tony Os adelanto que no creo que me la pueda comer Porque es que me da Es que todas estas cosas a mi Me dan un ascazo Bueno a quien no sabes Pasta de dientes Que ahora cuando me ponga la otra gallita Se aplasta y se reparte por todo Y ahora se hace No que asco Que asco De reto por favor me querí matar Es que huele muy mal O sea no huele mal Pero para una gallita Si huele mal No Que asco No Que asco Siguiente por favor A negoño y 23 Te reta junto Andrea T2 Kevin 22 943 Y Leire By Gorri Los mejores Os odio A todos A mezclar huevo y harina Y te lo echas en el pelo Corazón Ya he mezclado la harina con el huevo Y creo que en serio Que me va a caer el pelo después de esto O sea No puede ser verdad Uy que asco Ay que pesa No 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 para acá no No para acá no Espera espera no 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 Es que es como Si me hubiesen puesto Un libro en la cabeza Te lo juro Que asco Yo desde que te estaba pasando Me queréis así chicos también Aprovecho ya sabes porque Ya que No las pestañas Hola Y el último reto es de Anesensa Y te reta A que te estampes un huevo en la cabeza Como dice yo Pero en vez de estamparte la cabeza el huevo Porque tienes ahí una baza Que para que Que asco Aplástatelo en la frente Vale huevo Y ya por fin acabo este video El huequico ese Lo quiero que estampármelo Oh que daño Que asco Que me he clavado las cosas Que daño Joder No puede ser Ay mis ojos Mis ojos Me escuecen Me escuecen Mucho Que no puedo Abrir los ojos Chicos lo siento Pero no puedo abrir los ojos Vale o sea No puedo Me ha entrado el huevo La masa esta en los ojos Me escuecen mucho Así que Voy a ducharme ya Muchísimas gracias O no Porque en este momento Os odio a todos los que me habéis dejado los retos Pero en el fondo os quiero Así que Ya se han acabado los retos Así que nada amores Hasta aquí el video de hoy Me veis ahora sin nada en la cara Ni en el pelo ni nada Y es que he grabado la despedida Antes de hacer los retos Para no estar tan manchada Y tan impresentablemente mal Suscribiros a mi canal Si no habéis hecho Dadle a mi ojo si os ha gustado Muchísimas gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.